Una valoración por lo que pasa en una temporada creo que no es lo justo. El prestigio que tiene el fútbol español en toda Europa es enorme, pero el crecimiento que está habiendo en otros países, ya sea Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, también es muy importante. Y a veces nos centramos mucho en lo que pasa en España y nos creemos, pero fuera también se están haciendo muy bien las cosas. Yo lo vivo ahora en Alemania, veo los equipos, vimos ayer el partido del Red Bull contra el Madrid, ves el Dortmund, pero ves los otros equipos que juegamos nosotros cada semana que tienen un gran nivel. Y eso es muy bueno para la calidad en este caso del fútbol alemán, pero la calidad del fútbol español es incuestionable. Y se mira con mucha admiración y con mucho prestigio y mucho seguimiento. Yo creo que sí que este año el hecho de que solo haya pasado uno de cuatro denota que la competitiva es alta y que ha fallado algo, pero bueno, yo ahí no me meto. Bastante tengo con lo mío.